Y para cerrar el programa, un nuevo compilado de la presentación y la cobertura exclusiva de todo golf en los canales de Proteine Neuquén para lo que fue el torneo de apertura Grupo Steel Patagónico con 150 jugadores, una cancha muy complicada, un gusto enorme haber estado allí y estas son las imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.